¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si se preguntan de dónde es este personaje, pues es del primer episodio de One Punch, si no me equivoco. Que lo quería matar un cangrejo porque le dibujó pezones al cangrejo. Sí, así de estúpido es esto. Bien, se ve fácil, se ve fácil. Voy a empezar con la parte más llamativa, más llamativa de la cara del sujeto, que es su ultra... Oh, Dios mío. Su parte más llamativa que es su trazo, digo, su barbilla, su barbilla. Bien, parece que los trazos están correctos, totalmente correctos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece un trasero con... Parece un trasero con orejas, pero va bien, va bien. Bien, el pelo es un tanto... Es perfecto, es perfecto. Parece un mono, parece... parece el rostro de un mono. Está en plan... Y muy sorprendido, demasiado sorprendido. Bien, un poquito de color acá para las cejas. Oh, Dios mío, qué delineado. Esto está quedando más perfecto de lo que yo creía. Más per... Ok, no me puedo evitar reír, lo siento, lo siento. Esto es perfecto. Oh, my... Bien, le voy a agregar un poco de jolo para que no se vea tan cutre. Dios mío, esto es arte. Oh, viejo. Oh, viejo, son completamente idénticos. No sé qué me estás diciendo. ¡Es perfecto! 100 sobre 10. Definitivamente. Bien, es hora de preguntar un par de opiniones. ¿10 de 10 o qué? ¿1 millón sobre 10? ¿What the fuck? Arte verdadero arte. ¿Acaso esos son sus... Ok. Bien, Joel de The Last of Us. Bien, este dibujo lo voy a hacer con pasión porque The Last of Us fue uno de los dos que marcó mi canal. Así es que... Bien, espero hacerlo bien. Joel, oh, Dios mío. Amigo, cuánto tiempo. Cuánto tiempo sin vernos. Estoy seguro que si en este momento el creador de... El personaje de Joel de The Last of Us me está viendo, se está muriendo de envidia. Definitivamente. Jamás en la vida va a superar estos niveles de trazos. Bien, este el ojo izquierdo no se ve mucho, pero creo que no hay problema. No hay problema. Puedo improvisar en esto. Puedo improvisar en esto. Bien, tiene un par de arrugas en esta parte porque Joel ya está bastante mayor. Así es que... Oh, bien. Esa quedó bien. Esa quedó perfecta. Y tiene muchísima barba. Demasiada barba. Oh, Dios mío. Oh, bien el bigote. Oh. Si buscan perfección en Google van a encontrar este dibujo. Seguramente. Ignoran el cuello vestido de niña. Vean un poco más de barba. Y... Perfecto. Perfecto. ¿Qué es eso? Obra de arte. Ese corazón resalta sus ojos 10 de 10. Dibuja a Ariana Grande. Ok. Y listo. Ahí tenés a tu Ariana Grande. Dibuja el Joker de Arkhan Origins. Ok. 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 Bien. Este está difícil. No está para nada fácil. Está bastante retador. Pero todo es posible. Todo es posible en... Oh. Error. Error. Bien. Tiene una cara bastante alargada. El Joker creo que hice la cara muy grande. Así es que empiezo de nuevo. Bien. La barbilla creo que está... Uniforme. Es un poco más delgada, pero... Creo que sirve. Creo que sirve. Tiene un cabello bastante... Rebelde. Rebeldemente verde. Tiene cara como de... Entre enojado, pero me río, pero me vale madres Batman. Ok. Un par de detalles. Creo que los ojos están perfectos. Están completamente iguales. No me digan que no. No me digan que no. Es como puntiaguda la nariz del Joker. Por alguna extraña razón tiene aquí... En plan... Oh, sí. Ahora sí. Ahora sí está perfecto. Y claro. Esto no puede faltar. Esto no puede faltar. Bien. Estoy impresionado con lo perfecto que está creando este dibujo en este momento. Traje ejecutivo. Los botones. Es... En plan... En plan... Así. Perfecto. Y me faltó algo que es demasiado, pero demasiado importante. Y son sus labios rojos. ¿Cómo me pude olvidar de eso? Oh, Dios. Pero incluso así creo que voy a ir más lejos todavía. Voy a hacer un par de detalles más extras para este dibujo. La D de DC. Bueno, D y Z, lo que sea. Estoy seguro que luego de publicar esto... DC Comics se va a... Se va a poner en contacto conmigo para que haga el nuevo Joker. Y... Eso es un hecho. Esto es un hecho. Parece Ryuk de De... What the... ¿Qué me estás diciendo? Es el Joker. Es el Joker. ¿No deberías andar durmiendo ya? No. Definitivamente no. ¿De qué país eres? Dios mío. Bien. Para los que me siguen en Twitter. Si no saben de qué país soy. Pues simplemente tienen que irse a mi perfil de Twitter. Y hay un apartado que dice exactamente de dónde soy. No sé si no se habían dado cuenta. ¡Listo! Supérame. Bueno, gente. Yo voy a dejar este video hasta aquí Pero antes de terminar Quiero mandar unos saludos A algunas personas Que compartieron mi video anterior Así que un saludo para Selly Para Carmen Evelia Diana García Lau Serrano Zad García Juan Ángel Y para Kira Mitsuki Y pues nada Si te ha gustado el video Dale like que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Abajo con mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!